180 segundos, corto alarmas y teléfonos La banda del 5 14 golpes en 2 años y ni un herido ni una bala es en el centro en la plaza Caicedo 180 segundos tienen como 3 cosas interesantes, muy claves una es que es un cúmulo de emociones, la película está contada de tal manera que no puedes desconcentrarte y cada vez que estás atendiendo algo sale una nueva pregunta y una nueva emoción yo siento que es una gran anarquía emotiva, o sea en algún momento estás contento y en otro momento estás asustado y en otro momento no querés que se acabe, en otra querés que ya no siga y ese es un punto hay otro punto que tiene que ver con que hay un retrato de una ciudad muy personal pero que termina conectando con más ciudades y más personas y me parece interesante que la gente vaya a ver una Cali distinta y finalmente el tercer punto sería que que es una película en la que se siente mucha amistad y en la que se siente un una labor por tratar de hacer una mirada distinta en el cine colombiano más allá de si es novedoso o no lo que creo es que es una mirada y y es chévere ir a experimentar o a vivir las experiencias de nuevas miradas en el cine nacional por el robo 158 sale rey del cuarto de aires acondicionados y nos cubre voy a confiar en este man papi aquí la idea es robarle a los ricos a los narcos a los que están envilletados a los que están asegurados ya los tenemos fichados interesa la vuelta es una Cali muy personal no es una Cali de postal esa Cali de la ermita y la Cali del Cali pachanguero y de la quinta sino que es una Cali distinta que la vemos en otros lugares estamos en el centro pero no es el mismo lugar que nos mostró perro come perro o el rey es otra Cali es una Cali un poco más personal y es una Cali pues que tiene otros sonidos otras texturas y para mí era muy importante mantener esa conexión con la ciudad a través de las formas de hablar de algo que a mí me parece muy bello en la película y que lo resalto en mi ciudad y es que es hermano uno no hace sino hablar o sea en Cali es una ciudad para parchar y conversar y las conversaciones siempre son de bobadas que terminan siendo muy profundas y entonces eso estaba desde el guión y no iba a dejar en esta oportunidad de tratarlo me interesa mucho también ver la película como una fotografía antropológica si querés de una Cali que me apasiona no no para nada mira que no son homenajes yo siento que son como unas conexiones inherentes al tipo de cine que tiene 180 segundos y yo siento que no es como un género especial yo creo que yo me fui un poquito más atrás a las influencias tal vez de Tarantino o de Guy Ritchie yo veo la película desde mi punto de vista más cercana a Van Aparte de Jean-Luc Godard seguro Tarantino y Guy Ritchie también les pasó lo mismo veo más cercana a The Killing de Stanley Kubrick creo que esas dos son las películas que más yo sí estuve pensando en ellas mientras construía el guión incluso cuando hago la roda de la película hago una escena homenaje a Van Aparte que solo los que conozcan la película se la pillan y lo demás yo siento que es como ambos directores hablando de ellos dos en sus películas en Snash en Pulp Fiction o Rosely Bordox son películas de personajes a veces la historia pasa a un segundo plano y uno se concentra en la vida de esas personas y yo creo que en 180 pasa lo mismo la película termina no siendo ni siquiera de un robo eso pasa a ser a un segundo o un tercer plano y uno se concentra en la vida de estas personas que pues son muy cotidianos y empiezan a hablar de tonterías como cualquier persona con este golpe se acaba todo ahora sí a vivir bien bueno te estoy queriendo un montón Guión tiene un origen digamos conceptual es el de la juxtaposición y eso me parece muy interesante ver a una persona en el momento más tranquilo de su vida mientras come y charla con su hermano con su amigo y por corte vamos al momento en que esté en crisis total crisis vital ese momento me parece brutal hay una cosa que conecta esas dos personas que parecen ser distintas pero son la misma y yo dije tengo que hacer el guión de estas anécdotas que tengo así y empecé a hilarlas siempre lo pensé siendo muy personal digamos son todos los diálogos de la película son cosas que yo le dije a alguien alguien me dijo a mí y digamos tengo esa vivencia muy cercana son como unas abstracciones de la realidad ficcionándolas y creo que hace cuatro años hacia acá empecé a escribirlo seriamente la música es muy importante la película es hasta cierto punto muy personal surge de muchas anécdotas personales con amigos con familia y la música digamos le pertenece a esas anécdotas el que sea punk rock y que tenga toda esta onda callejera parte de esas anécdotas un poco de la vida de mis amigos incluso la mía entonces el guión llamaba ya las canciones ya decía el guión decía que canción iba a sonar en que momento cuando se cantaba cuando no que le damos la oportunidad al pelado vos que decís mira el casting todos se ganaron el casting yo una de las exigencias que le hice a los productores era bueno es mi ópera prima pero lo seguro lo que me van a decir es que pongamos a tal y a cual actor yo me atamente les dije no yo lo que deseo es encontrar a los personajes hicimos un casting muy grande muy extenso un casting digamos mi trabajo no es de casting sino de audiciones y desgasto mucho a las personas que van desgasto es que repiten y repiten los hago ir muchas veces muchos días a veces no ensayamos ni nada y no que solo conversar de cosas y así encuentro los que van a tener el aguante para estos personajes que son con una calle y un demonio por ahí me entiendes entonces así fue como aparecieron todos los actores salieron de esa forma Luis Fernando Montoya fue uno de los que fue hizo la fila hizo su casting luego volvió dos o tres veces Alejandro Aguilar Manuel Sarmiento los caleños todos Manuel Viveros Iván Jara Jesús Valencia en fin todos los chicos de Cali les pasó lo mismo solo fue Angélica Blandón la única que nosotros ya teníamos otra actriz y estábamos ensayando en Cali y faltando un par de semanas esta chica no podía más no podía ser la película entramos en crisis y Angélica aparece y ella no pasó por nada de eso Potro y Palermo son dos personajes que desde el guión estaban pensados para que fueran una sorpresa no los usamos en los trailers ni en los spots nadie sabe que existen y empiezas a verlos y empiezan ellos son dos actores monstruosos dos chicos de la Universidad del Valle graduados incluso son docentes de teatro que empiezan a desarrollar una trama que se me hace muy interesante en la película porque es como vos empezás a preguntarte quienes son estos que tienen que ver y cada vez que aparecen hay más dudas y más dudas y en algún momento se conectan todos y y y y y Gracias por ver el video.